Sabroso, saludos, hola, muy buenas tardes, buenas tardes, desde allá, iniciamos este programa Tócalo Yo, oye, pero yo como que vine un poquito hoy, esa calor como que me, como que me, como que me sofoca un poco. Señores, saludos, saludos, buenas tardes, desde ya iniciamos dos horas completas de este programa, Tócalo Yo, Tócalo Yo, como lo están mirando ahí, usted puede marcar aquí al estudio porque estamos totalmente en vivo, estamos en vivo desde Canal América, agradeciéndole a todos ustedes por la sintonía, quiero saludar, me voy con saludos inmediatamente, saludos en la 174 y Sonden Boulevard, ahí están los muchachos de Angel Barber Shop, que están en sintonía con nosotros, nosotros de esta forma vamos a iniciar con música, porque a eso fue que venimos a ponerle sabrosura a este domingo, a esta tarde del domingo, así es que Jorge, ayúdame ahí, príncipe, oh, ok, ok, entonces, señores, déjame quitarme los lentes, esas luces me están haciendo daño, no me gusta que me, esas luces me están haciendo daño. Le decía que la pasada semana tuvimos nuestro primer programa y fue excelente, la gente, el calor que la gente mostró fue muy bueno y yo quiero que hoy usted haga lo mismo, también tenemos personas desde las calles, están enviando sus saludos y pidiendo la música de su favor, así es que señores, llame para acá, ahí está, me va a poner mi hermanito Jorge ahora los números en contacto para que usted marque al estudio y se ponga en contacto conmigo y mande sus saludos. Hoy es domingo, 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 se está acabando el unemployment, así es que el que no guardó su chelito, el que no guardó su chelito, se lo la enviaron. Señores, veo que hay muchos jóvenes que gastaron ese dinero en juego artificial, Luis, dime tú. Sí, bueno, eso es fuerte, eso es fuerte. Vamos a hablar en el programa, así es que desde ya iniciamos, tócalo Joe. Sabroso, tremendo, Joe Arroyo, tremendo ese artista. Señores, tenemos una llamada de una vez, hello, buenas. Hello, buenas tardes. Caballero, ¿con quién tengo el honor? Rafael. Rafael, Rafael, ¿qué te vamos a tocar en el día de hoy? Digo, oye, oye, ponte en vivo a Félix de Rosario y los malos del ritmo. ¿Perdón? Félix de Rosario y los malos del ritmo. Ah, bueno, y eso es una orden, entonces, hermano, saludos para quien ahí. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues, gracias, 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 gracias. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, ya usted puede, pueden marcar al estudio, estamos en vivo, estamos directamente en vivo desde el canal América Nueva York. Esto, estamos iniciando este programa. Esto es con la bendición de ustedes, de Dios y de ustedes. Nosotros vamos a llevar este programa al número uno. Tenemos otra llamada. Hello, buenas. Hello, buenas. Ok, perfecto. Marquen para acá. ¿Sabes qué? Tengo regalos hoy. Hoy traigo regalos. Pues, los muchachos de Angel Barbershop, donde estuvo Romeo Santos en la semana pasada, me regaló unos tickets para que se los dieran a mis seguidores. Hello, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede complacer con un disco de Lino Borges? Claro que sí. Dígame su nombre, por favor. Mi nombre es Eva Martínez. Ok. Vivo en el Brom, Torano Filtar, por la maceta. Gracias, mi corazón. Riega la voz. Oh, claro. Eso está que... Ok, muchas gracias, mijo, que paso bien. Gracias, eh. Mandente sintonía, que te lo voy a poner ahora, ahora mismo. Ay, mi hijo. Usted es muy simpático también. Dame el nombre de la canción otra vez, por favor. No, de Lino Borges, cualquiera. Ok, ya. Por la cualquiera que aparezca. Bueno, gracias, mi amor. Gracias a ti, corazón. Mantén. Gracias por la sintonía. Señores, vamos a seguir con música, Jorge. Vamos a seguir dándole música a la gente, porque las líneas se están reventando como siempre. Hello, buenas. Hello, buenas tardes. ¿Cómo están? Excelente. ¿Con quién tengo el honor? Oh, con Ramona, de aquí de Hackenstown. Ok, cuéntame, corazón. ¿Con qué te voy a complacer en el día de hoy? Sí, yo quiero a Johnny Ventura, con Anthony Frío. Ok. ¿Dedicada para quién? Para mí misma. Para mis hijos. Me tengo que dedicar yo misma. Ok. Bueno, sabroso. Gracias. Gracias, mantente en sintonía. Te voy a colocar este tema ya, desde ya. Esto es así. Ok. Friendo y comiendo. Nosotros lo hacemos así. Ok, gracias. Que pases buen día. Gracias, corazón. Decía que hoy tengo unas taquillas para corte de pelos de hombre. Así es que, por favor, llame y pregunte por la taquilla, que eso es un regalo de Angel Barbershop. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, dama. Dígame usted. Dame el favor de complacerme con Dani Rivera, los amantes. Dani Rivera. Ajá. Excelente. ¿Tiene algún saludito que quieres enviarte? Te escucho relajada, estás muy relajada. Sí, pero no quiero saludar nada. Salúdame a mí misma. Ok. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, mi hermano, dígame usted, Jorge. Dani Rivera le pidió la canción, la dama. Ayúdame ahí, ¿eh? Señores, hay que decirle a la gente, tiene que llamar y bajar un poco el volumen de su televisor. Usted baja el volumen de su televisor y me escucha por el teléfono, porque si no vamos a tener un feedback. Bueno, me está llamando por aquí. Déjame ver. Hello, buenas tardes. Hello, hello. Buenas tardes. A veces me complacen con Leo Dan. Leo Dan. La esposa del amor. Hello, la esposa del amor de Leo Dan. Okay. Hello. ¿Y tu nombre es? Hello. Natividad. Natividad. Okay, perfecto. Gracias. Hello, buenas. ¿Cómo estamos? Excelente, caballero. ¿Con quién hay? Para felicitar a todos mis hijos y a mi esposa. Okay. Okay. Con el Polanco. Los nombres de ellos, los nombres de ellos. Ah, William. William Polanco. Okay. Eh, Pátima Polanco. Okay. Eh, Maestría de Polanco. Bueno, la familia Polanco está de cumpleaños. Sí, bueno, están ahí, ahí. La familia Polanco está de cumpleaños. Gracias por la suerte. Y de parte de Luis a Pablo Polanco. Excelente, gracias, hermano mío. Con Anthony Río, quiero que me ponga fatalidad. Fatalidad de Anthony Río. Sí, señor. Bien, perfecto. Papá, un buen día. Ayúdenme, gracias, hermano mío. Gracias por la sintonía. Puedes marcar, también puedes enviar los videos, también por el celular. Ahí está mi WhatsApp personal. Hello, buenas tardes. Hello, buenas tardes. Sí, caballero. ¿Con quién hay? Con Ubaldo Lendó, de Hattner, de New Jersey. Sí, hermano mío, dígame, ¿por qué lo compras todo? Yo quiero comer con plata, con los ángeles negros. Volveré. Ok, los ángeles negros. Se imagina la fuente. Perfecto, excelente. Bueno, pues manténgase ahí, Jorge. Vamos a darle música a la gente. Vamos a darle música ya. Sí, ya yo quiero, yo quiero que está aquí con la taquilla también. Ok. Ok, ya, bien, perfecto. Ok, gracias. Otra más. Gracias, hermano mío, gracias. Tenemos otra llamada. Hello, buenas. Ajá, mi hermanito, lo estoy viendo aquí en la televisión. Que pasen buenas tardes. Desde Conérico. Oh, de Conérico. ¿Con quién hay de Conérico? Ajá, con Hito. Hito. Dígame qué le vamos a poner hoy. ¿Qué canción? No, a mí no me va a poner la canción. La canción la va a poner, ¿o qué es este? La de Tito Roja. Nadie es eterno. Nadie es eterno en la vida, eh. Nadie es eterno en el mundo. Ajá, en el mundo, sí, sí, sí. Cántame un poquito de esa canción, esa canción me gusta. ¿De cuál? Ah, y ahora mismo me cogiste en baja, papá. Nadie es eterno en la vida. La vida, ajá. Pues, papito, este, lo estoy viendo, ahora empecé a verlo. Bueno, gracias, hermano, gracias. Ok, está bien. Estamos aquí todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, un programa donde el público es el protagonista. Yo simplemente estoy aquí para manejar, pero aquí el público es el protagonista. El protagonista, y es más alegre el programa. Gracias, hermano mío, gracias, un abrazo. Y un abrazo también de aquí, de todos los de Conérico. Un abrazo, gracias, desde Conérico, la gente de Conérico, encendido. Gracias, hermano. Ok, papá, ok, abrazo, bye. Tengo otra llamadita aquí, la última, Jorge. Hello, buenas. Sí, buenas, tati. Dígame usted, caballero. ¿Cómo está? Muy buen programa. Estamos aquí en Sintonía de Dejo Boque. Desde Dejo Boque. Bien. Dejo Boque en New Jersey. Y le habla Amel Yunes. Amel Yunes. A mi favor, a ver si usted tiene algún, algunos guardaditos por ahí de Víctor Víctor, algún video por ahí del maestro que está de cáncer. Sí, guau. Está bien, me puede complacer, porque fue un amigo que he perdido, pude despedirlo, también, sí, compartí mucho con él allá en Casa de Teatro, allá en Santo Domingo. Ok. ¿Y tiene algún tema especial o algún tema especial? Cualquiera, la mesita de noche. Ok. Lo más, sí. Tremendo tema ese, la mesita de noche. Sí, tío. Tienen algo que él grabó también con Juan Manuel Serra, Lucía, que estuvieron juntos, algo que está ahí entre la composición que hizo Bachate, también. Ok. Ahí estuvieron, así. Bien, perfecto. Por favor, y ya tú sabes, gracias y pa'lante. Ok, mi hermano. Gracias, hermano. Un abrazo ahí. Saluda a su familia, a todos. Ok. Ya sí. Nos fuimos con música. Bueno, señores, esto es Tócalo Yo. Tócalo Yo, ayúdame. Conectamos en una pausa comercial, así es que cuando regresemos, continuamos con Tócalo Yo. ¡Suscríbete! 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 Hotel y restaurante Don Gaspar. ¡Sabroso! Ahí estuvieron ya todos complacidos con esas canciones. Señores, esto es algo, me dice mi amigo aquí en el estudio, de que este es un programa para usted pasarlo en su casa tranquilito, tomándose su traguito, si toma, si no su té. ¿Eh? Suave, un domingo suave, porque la calle está muy caliente y no está fácil salir con la temperatura que está en el día de hoy. Marque para acá, ahí están los números en pantalla. También pueden seguirnos en las redes sociales, ya estamos como arroba Tócalo Yo, arroba Tócalo Yo en Instagram. Ahí también ustedes van a ver todo lo que estamos pasando en el programa, también usted lo va a ver en las redes sociales. Por si se perdió el programa, tenemos llamada ya inmediatamente, príncipe. Ok, mira, dije al principio del programa de que ibas a regalar unos cortes de pelo para los caballeros. Así es que por favor, los caballeros que quieran ganarse el corte de pelo, marquen para acá, pero llámame a ese número, al 1941. Ahí tú me puedes dejar tu mensaje y te vamos a regalar un corte de pelo. Bueno, buenas. Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué? Unos saludos a su familia y su suerte. Bueno, saludos a don Pedro Castillo que está aquí sentado mirando el programa. Ok, excelente, señor Pedro. Saludos, ¿cómo están? Bien. Pues gracias, mi corazón, la voy a complacer ahí ya, manténgase en sí mismo con nosotros. Me la va a poner hoy mismo. Dígame. Me la va a poner hoy mismo. Pero claro que sí, eso manténgase ahí. Usted respóndame el nombre de la canción otra vez. Es que yo no sé de ninguna, hace tanto tiempo que no la oigo. Ok, pues yo sé, cuídeme alguien, vamos a hacerlo ahí mismo, rápido, vamos a hacerlo de esta forma. Amén. Ok, está bien, te la pongo ahora. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, ¿quién hay? Rafael del Bronco. Rafael, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Felicidad por el programa. Gracias, gracias, hermano mío, gracias. Dime qué música te vamos a complacer en el día de hoy. Como a Juan Antonio Muñiz, Luz y Sombra. Ok, perfecto. Para complacer a usted, si era, que esté aquí en sintonía con el programa. Excelente, gracias, gracias por ahí, hermano mío. Bueno, está bueno. Echa para adelante, que tú vas a llegar. Gracias, gracias. Esa es la energía que necesito, ¿eh? Cuando tú recibes esa energía y esas cosas positivas, esto me da más ganas de seguir trabajando. Seguimos con las líneas. Hello, buenas. Sí, buenas. Caballero. ¿Cómo está usted? Bien, excelente su nombre. El Arios Florian, el hombre del limón. Sí, buena. El Arios Florian, el hombre del limón. Ok, ¿de dónde llamo, hermano? Yo quiero una canción. ¿Eh? ¿De dónde me llamas? Sí, la canción de una iglesia. Caminito. Ok, por el Caminito. Caminito de una iglesia. ¿Y desde dónde tú me estás llamando? Caminito de una iglesia. De aquí de Pasey. Pasey, que nos llengan. Bien, gracias, hermano. Saludos a la gente de Pasey. Caminito de una iglesia. Gracias, gracias, hermano mío. Jorge, ayúdame. Hello, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, me puede complacer una canción de Roberto Carlos. Y quiero saludar a Raffi, el señor que llamó ahí, para saludarlo también. Una canción de Roberto Carlos, cualquiera. Perfecto. Gracias, corazón. Mantente sintonía, ¿eh? Que eso viene, ahí viene eso. Lo quiero y me quedo corta. Bye. Perfecto. Voy a hacer una rifa, como le estaba diciendo. Una rifa no. Voy a regalar, ¿eh? Qué rifa. Aquí nos estamos rifando. Y voy a regalar un corte de pelo para caballero. ¿Venlo buenas? Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Excelente, caballero. ¿Quién hay? Aquí, tranquilo, quieto, viendo su programa aquí, tranquilo, quieto. Una cosa bien. Hermano, ¿de dónde tú me llamas? Del Bronx. Del Bronx. ¿Y tu nombre es? Carlos Rivera. Carlos, ¿y qué te vamos a colocar hoy? ¿Qué música te tocamos? Ok, mira a ver si me consigue el merengue de Tito Rojas. ¿Merengue de Tito Rojas? Ajá. ¿Y cuál es ese? Pues Tito Rojas no canta salsa. ¿Ah? Tito Rojas canta salsa. Tito Rojas canta salsa, no merengue. Ok. ¿Por qué se equivocó? Está bien, está bien, está bien, está bien, María Luisa. Ah, ok. Gracias. Perfecto, gracias, Martín. ¿Eh? Muchas gracias. ¡Se cogí! Sí. ¡Se cogí! Esto es un programa del pueblo. Hola, buenas. Hola, hola. Es el toque de queda hoy domingo aquí en la casa. Ay, qué sabroso, ¿eh? ¿Con quién hablas? De Hackensack, Ramona. Ramona Lendoz, de Hackensack. Bien. Quiero una canción de... Voy a dar un poco de retorno. Estoy contenta, porque muchas canciones lindas que tenía mucho tiempo, que no la oía. Sí. Y todo, recordar, vivir... ¿Cómo es recordar, es vivir? Recordar, es vivir. Es vivir. Yo quiero una canción de Sandro de América. ¿De? De Sandro de América. De Sandro de América. Sí. Ey. Es muy duro, Sandro de América. Sí, sí. Me encanta, me encanta recordar. Tú no sabes la canción, la de Sandro, que tú estás pidiendo. Ay, no quiero cualquiera de ellas, porque toditas son buenas. Todas son buenas. Bueno, perfecto. Mantente ahí en sintonía. Ahora sí te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor. Yo quiero que tú me digas, toro, pónmelo yo, para yo poner la próxima canción que viene adelante. ¿Cómo digas, toro? Toro, tócalo yo. Toro, tócalo yo. Sí, pero tienes que hacerlo en combinación conmigo, a la cuenta de 13. Jorge, atento. Ok. Uno, dos y tres. Tócalo, tócalo bien. Tócalo yo. Ahí está. Tócalo yo. Tócalo yo, eh. Yo también te amo. En verdad, en verdad, yo también te amo. Vámonos para línea de una vez. Hello, buenas. Sí, buenas, buenas. Una canción de Lupita D'Alessio. Inocente, pobre amiga. Inocente, pobre amiga. Y un saludo para Elbron. Ok. Para Emiliana Ortiz. Excelente. ¿Y tu nombre es corazón? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Margarita, me dicen tita. Sí, Margarita, bien. Margarita. Margarita, ¿y qué tú estás haciendo un día con este calor que está haciendo la ciudad de Nueva York? Bueno, estoy un toque de queda, aquí sentada, viendo su programa. Ok. Estoy un airecito fresco. Y a beberme un cafecito aquí ahora mismo. Ah, por eso es una cosa, dice Fefita. Claro. Gracias, mi corazón. Te voy a complacer ahora mismo con tu ocasión. Gracias por la llamada. Muchas gracias. Ok. Amén. Gracias a Dios me lo bendiga. Amén. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas, buenas, buenas. ¿Con quién tengo el honor? Es la señora Mirna, es para felicitarlo. Gracias. Mi éxito en su programa me ha encantado y creo que voy a seguir siendo para ustedes. Ah, pues eso es una buena noticia. Gracias, sí, sí. Yo quiero una canción, si me pueden complacer, que estoy sentadita bebiéndome aquí unos mojitos. Porque no se puede hacer otra cosa con este calor. Espera, 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 espera. ¿Estás tomando mojitos? Tomándome unos mojitos. ¿Y de qué son esos mojitos que estás tomando? Ah, eso se llama con menta, con hielo, con tequila y uno de azúcar. Y viendo, tócalo yo. Y hasta, hasta, raya. Entonces, tócalo yo. Quiero una canción de... Ay, quiero tantas, pero sé que nada más puedo pedir una. Por ahora mismo, de Juan Gabriel. Si tus ojitos no se hubiesen cerrado nunca. Ok. Tremenda canción de la. Voy a complacer ahora mismo, amor. Gracias. Gracias por la llamada. Gracias, te estoy mirando. Gracias, gracias. Hello, buenas. Hello. Hola. Hello. Hey, hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? Ay, encantada de que me cojas las llamadas. Cuéntame, ¿con quién hablo? ¿Quién es el que me habla? No, ¿quién me habla a mí? Sí. Hello. ¿Cuál es tu nombre, mi corazón? Mi nombre es Leofordina. Ok. ¿Y qué tú quieres escuchar en el día de hoy? En el día de hoy quiero escuchar por Dani Rivera, amada, amante. Ay, exacto. Y por él, y, 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 y por, y de Elio Roca, una cualquiera. Ah, ok, perfecto. Porque mi esposo y yo estamos viendo el programa aquí. Un abrazo para su esposo, entonces, ahí. Sigan en sintonía con nosotros en Tócalo Yo. Vamos a seguir con la línea, Jorge. A esta hora, ¿qué hora es que comienza ese programa? A las 3 de la tarde, todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, aquí estamos un toque de queda. Guau, qué bueno. Para el próximo domingo yo cumplo año. De verdad. No me la ponen hoy, por favor, el próximo domingo estoy con ustedes. Ok, entonces tú me vas a enviar tu foto ahí, en esos números que están ahí, para ponerte tu cumpleaños y desearte felicidades. Que la gente vea a todo el mundo quién es que cumpleaños, ok. Claro, gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes, me soplaste, por favor. Cualquiera de Ninos Roca ya quiere, sí, ayúdame ahí. Ok. Y de Dani Rimer, amada amante, que desde que yo estaba jovencita, no hago eso, ok. Amada amante, está hermoso. Seguimos. Hola, buenas. Salud. Sí. ¿Quién ahí? Buenas tardes, buenas tardes, detenido amigo, ¿cómo está usted? Estamos excelentemente bien, hermano, ¿y usted? Muchas felicidades por este importante programa, que le alegra los corazones. Gracias. A todos los, a todos los que saben amar. Bueno, es Sonrisa que le habla de este lado, aquí, del Brown New York. Ah, Sonrisa, ah, pero Sonrisa, Sonrisa, un abrazo, Sonrisa, mucho tiempo sin escucharle. Muy bueno, pues está bien, entonces, si yo siempre aparezco por ahí. ¿Qué le colocamos o qué canción va a escuchar, Sonrisa? Eh, bueno, este, por todas las canciones que he puesto son lindas, pero me gusta, me gusta mucho la de Aníbal Despeñas. Eh, ¿cómo? ¿Tú no tienes la corpa o el otro? Como de ahora no me recuerdo, pero tú no tienes la corpa. Este es un programa del pueblo, ¿verdad? Este es un programa del pueblo. No te preocupes, amigo mío, que te la voy a poner, esa canción, más adelante. Ya sí, Jorge, ¿estamos listos? Otra llamada, hello, buenas. Sí, buenas. Hermano mío, ¿con quién te cuel honor? Con Elvin López. Elvin, hermano, cuéntame, ¿qué te colocamos en el día de hoy? Yo quiero la canción de Elvin Martínez. ¿Cuál? Amada mía. Amada mía de Elvin Martínez. Amada mía de Elvin Martínez. O maestra, o maestra. Ah, ya maestra la pusimos, ya, eh. Dame otra, Elvin Martínez, que tú quieras. Ah, bueno. Bueno, ok, ya, perfecto. Amada mía es la que tú, la que tú dices. Otra ecuatoria de Elvin Martínez. Ok. Perfecto, hermano, te voy a complacer ahora mismo. Vamos para allá. Perfecto. Sigan marcando, sigan enviando sus videos también. Usted puede enviar sus videos desde su celular. Usted se graba. Pone el teléfono así y se graba. Saludo, yo soy fulano. Y envíe, pide lo que va a pedir en el programa. Hello, buenas. Sí, buenas tardes. Habla Roberto Isle. Quiero que me complasta desde Brooklyn con el récord de Guitarra Suena Más Bajo. ¿Con quién? Guitarra Suena Más Bajo con, ¿cómo se llama usted? Nicolás Dibare. Ah, ok, sí, perfecto. Guitarra Suena Más Bajo. Ese es un tema que hay que escucharlo con algo bien refrescante. Ok, hermano, te voy a complacer ahora. Me voy con la otra llamada, hermano mío. Con un brugartito, con un brugartito, ¿ok? Ok. Ok. Dame retorno. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, buenas. Sí, dama, ¿con quién tengo el honor? Llamo Natividad. Natividad, ¿cómo está Natividad? Bien, gracias. Dígame, ¿qué le vamos a complacer en el día de hoy? Pues quiero una canción. No dura mucho para ponerla. Ok. De Roberto, porque yo estoy trabajando y me voy un ratito. Quiero escucharla antes de irme. De Roberto Carlos, yo te amo. Yo te amo, de Roberto Carlos. Sí. Ok. Esa es hermosa. Perfecto. Eso le trae un buen recuerdo a usted, ¿eh? Sí, sí, esa es hermosa. Yo te amo. Yo te amo. Al hombre que le cante una canción así, hermano, mira. Pero y vos me pongo yo, no duermo. Así es, así es. Esa canción me hace llorar. Hace llorar. Ok, mi corazón, te voy a complacer. Mándete ahí en sintonía. Ella se me escapó del trabajo, Jorge. Yo cogí el break. Y vamos a colocarle la canción. Hello, buenas. Sí, buenas. Dígamelo usted. ¿Cómo estás? Excelente. Bien, 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 bien. Quiero que me ponga una canción, que estoy aquí tranquila. Por Rafael de España me enamoré. Ok, perfecto. Ayúdame ahí. Estoy aquí tranquilo por Rafael de España. No, Rafael de España. La canción se llama Me enamoré. Ok. Perfecto. Te voy a... Ok, amor mío. Déjame aquí, Jorge. Déjame contestar esta aquí, por favor. Hello, buenas. Hello, ¿me puede complacer con una canción? Claro que sí. Dígame. Pues yo quisiera la de Frankie Ruiz. Ok. La rueda. La rueda de Frankie Ruiz. Ok, perfecto. ¿Cuál no te quiero yo? Perfecto. Siguen las líneas sonando, hermano mío. Hello, buenas. Ok, ok, perfecto. Toca de yo. Continuamos con música, que lo que sabemos hacer aquí, tocártelo en tu pantalla.